Originaria de Veracruz, Beatriz Espejo es considerada una de las mejores cuentistas de nuestro país. Descubrió su vocación por la escritura a los 12 años, estudió letras y fue discípula de Julio Torri, Salvador Elizondo y Juan José Arreola. Fundó la revista literaria El Reilete. En sus relatos y ensayos, las mujeres tienen un papel protagónico. Entre las figuras femeninas que dejaron huella en su literatura están Luisa Josepina Hernández y Rosario Castellanos. Muros de Asogue, El Cantar del Pecador, Alta Costura, Todo lo Hacemos en Familia y Marilyn en la Cama son algunos de los títulos que conforman su obra. La nostalgia es una de mis constantes, comentó Beatriz Espejo. Como narradora he inventado mis propias reglas, mediante el ejercicio de un realismo crítico, costumbrista, milagroso y hasta histórico. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Cuento y la medalla Bellas Artes.